No, hijo madre, ¿qué es eso? Reco, me abajo, reco Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Para mí, no me va a dar dinero No me va a dar dinero O se me va a dar dinero O se me va a dar dinero O se me va a dar dinero Sí, hijo madre ¿Qué es eso? Saco, saco, vayas a jupir pa' este camión militar, vayas a jupir, saco, vayas a la gana pa' tía. Esto es todo, vayas a cota, o sea, ojalá está, oye, pe, a si gabe, pendejota, no, pe, a ni si gabe, pe, muñado, vea, va, pe, pendejota, tú va, pendejota, pe, pendejota, ojalá, pa' que dice. Muy buenas noches, por tal, en el Coro Batil, muy buenas noches, vía, y a los seis de hoy. Ayer, vosotros tenéis denuncias públicas al contra del señor Darío Acosta y Blas Corfiro por una discriminación hacia el pueblo indígena y una amenaza por la invasión de tierra. A seis médicos movidos en la comunidad, paso real de Alfredo Romero, a, ahora, comitéo y me voy a ver, tapisha, a, Darío Acosta, elija, carácter o no no, ya ni sentí, ya ni sentí unilado como juventud y como líder de la comunidad, ya sentí unilado, discriminado y amenazado. A, ya, con siete y denuncias públicas, ya no traigo a la gente, de los seguidores deportados colgativos de que cualco tapichá no recueja corazón no recueja de sangre guaraní o discriminar por indígenas a reportar el día de difundir algo ideal de apogar como líder y como una juventud indígena a repudiar totalmente del audio la expresión y la discriminación amenaza con tal que daría a costa o ya poa hacia el pueblo indígena y las cortinas a 6 para abadú ya posee gestión a favor de mi comunidad a Andoramola audio y difundir a igual ratificar o ratificar sobre el audio en redes sociales y que a todas maneras o respetar el derecho o respetar hacia el pueblo indígena porque y ahí con tapichá que ella o lleno de enviar audio tapichá incapaz no recueja capacidad a ella porque o discriminar tipo y pejengüe o lego humano o lego gente a ella a ella sentía en realidad humillado o discriminado amenazado por nuestra tierra a centrales a ver elías a enviándole voz a audio en catamoricia en pública o lego o lego un montón de hacer que es que es que es que es o lego ratificado o lego ratificado sobre el audio o enviado a Inna un minuto el señor a roime unos cuantos comunidades sobre los japoneses y denuncias y contra especialmente la comunidad de Jogu hoy en día el compañero Juliano Ramírez a más una vez se ve para la cera se ve Alfredo Romero líder la cuna basura